Aunque el hijo se alejará del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a los hijos está el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Oye, fue tu madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Feliz día madre, te amo Dios te bendiga siempre